Buenos días, alumnos. Un día más en este día vamos a hacer nuestra clase. Hoy nos toca comunicación, pero como siempre debemos agradecer a Dios, ¿sí? En casita siempre orando, agradeciendo a Dios que todo nos está dando en estos días tan difíciles que estamos. Muy bien, vamos a pasar hoy en nuestro tema de comunicación integral a otro tema que ya ustedes lo conocen, los que han estado conmigo, los que no han estado conmigo el año pasado, igualito, es fácil. Ya hoy día nuestro tema es fácil, se llama la coma. ¿Quieres una coma? Es un puntito y que jala así. Esto es una coma, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve esta coma? Nos sirve en las lecturas, existen varias comas. ¿Para qué nos sirve? Para hacer una pausa cuando leemos. Nos sirve para hacer una pausa cuando leemos. Y luego también nos sirve para usar, dice, se usa para separar los elementos de una enumeración. O sea, si yo quiero enumerar, por ejemplo, quiero enumerar, aquí tengo quena, nido, bote, dado y peine. Mi mamá me dice que voy a enumerar, entonces, ¿qué voy a escribir así? Eh, yo, hablo de yo, yo tengo, escribo, yo tengo. ¿Qué cosa? Quena. Quena. ¿Qué más tengo? Nido. Entonces, ahí coloco la coma. Que tengo, nido. Que tengo también, bote. Entonces, escribo, bo. Que tengo también, dado. Da. Do. Y sigo colocando la coma. Y ahora, a, b, tengo dado, pero ya no tengo más elementos, entonces ya no coloco coma, sino coloco la letra y, griega. Coloco al final y, peine. Y coloco y, peine. Entonces, muy importante esto. Cuando ya termino, casi cuando ya voy a terminar, no coloco la coma, sino coloco la y, griega. Porque ya termino y al final, un punto. Igual, seguimos. Entonces, digo, yo tengo aquí los animales. Me dicen enumeran los animales. Diré, eh, vamos a poner un nombre, Pedro. ¿Sí? El nombre. Pedro. Pedro, eh, vio, vio, vio un perro. Un perro. Un perro. Y coloco la coma. ¿Qué más vio? Un gato. Un gato. ¿Qué más vio? Un león. León. ¿Qué más vio, Pedro? Un elefante. El elefante. Pedro vio. ¿Y tendré que poner coma? No, ¿cierto? Como ya estoy a punto de terminar, no coloco coma, sino coloco la y. Griega. Y un pez. Un pez. Y coloco el punto. Eso. Para eso me sirve la coma. Entonces, sigo haciendo más ejercicios. Por ejemplo, acá te pongo unos ejercicios. Eh, mamá me manda el marco. Mamá. Mamá. Se fue al mercado. Al mercado. Y compró. ¿Qué compró, mamá? Vamos a ver qué compró, mamá. Entonces, diré. Mamá compró. ¿Qué compró? Compró uvas. Uvas. Le coloco coma. Compró plátano. Plátano. Le coloco coma. Compró fresa. Y coloco coma. Compró papaya. Papaya. Y. Que ya va. Ya termino. Y. Uva. Este y. Vamos a poner itunas. ¿Sí? Entonces, pongo un punto. Entonces, para eso me sirve la coma. Para enumerar. Para separar. Y al final coloco la y. grieta. ¿Me entienden, niñitos? Entonces, la coma dice es muy importante. Cuando voy a separar elementos y cuando voy a leer, hago una pequeña pausa y sigo leyendo. ¿Sí? Entonces, nuestro tema de hoy es la coma. ¿Sí? Vamos a trabajar hoy día la coma y lo vas a encontrar también en tu libro, en tu libro de actividad. Busca este tema coma y los trabajas en tu libro de actividad. Sí, mis niños, hasta aquí quedamos hoy con nuestro tema la coma. Espero que lo hayan entendido. Gracias. Gracias. Gracias.